hola como están aquí cyborg en este server de omegacraft vamos a intentar trolear usuarios en el spawn con lobos fíjense que llevamos una gran cantidad f5 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 f1 y vamos a intentar tomar una poción de invisibilidad para que no detecten que estamos ahí y vamos a poner barra spawn a ver cuántos lobos de estos me acompañan al spawn y yo creo que más de un usuario va a morir porque ellos van a querer atacar a mis lobos y mis lobos lo van a atacar a los usuarios ahí están atacando no creo que te los puedas cargar a todos colega ese usuario va a morir me parece a ver quién es disculpen el lagazo lo que pasa es que en este sitio del spawn tenemos siempre mucho lag un search se llama a ver vení para cá un search vos atacaste a mis lobos mira la que te espera creo que este answer va a morir troleado por mis lobos se está tratando de escapar por dios a ver vamos a tratar de reducir las opciones gráficos renderizado a ver si te los podés cargar a todos un search me parece que te van a terminar matando y me voy a terminar quedando con un aparentemente un protección 4 por lo menos debe tener quizás un arma una armadura mejor ya está el evento justo bien justamente ahora de capturar el dragón el evento coto ahí están todos los usuarios atacando a mi fucking lobitos pobrecitos alguien va a morir el jugador wolf fue asesinado por el search bueno hasta ahora no sé si pudieron matar a alguien creo que me los mataron a casi todos pobres mis lobitos ha sido una batalla divertida en el spawn y ahí muere el último parece no me funcionó bueno quería trolear a alguien lamentablemente no sé si pude pero han flasheado me han dicho hostia tío pero qué onda estos lobos de donde aparecieron y yo estoy invisible nadie me ve a no ser que tengan las partículas como para verme a ver si alguien dice algo en el chat bueno estuvo interesante el intento la cuestión es que si yo traigo los lobos al spawn obviamente que en el spawn no hay pvp pero si estos usuarios atacan a mis lobos mis lobos se defienden y los atacan y si hay alguien que no esté bien equipado los lobos lo van a matar bueno eso es todo colegas no funcionó el tema pero estuvo divertido hasta luego bien eso es todo lo que pasa